muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene un vídeo por aquí suculento jugando el festival de la cosecha que ya les había dicho que tenía ganas de jugarlo y pues vamos allá porque bueno pues también otra cosa recordarles si quieren que me compre el lote de acceso anticipado de la noctarina que la probamos en el vídeo anterior de plantas contra zombies 2 que habré subido aquí al canal o no sé si el anterior o ante anterior o ante anterior no lo sé bueno el caso es que la noctarina está en acceso anticipado me dan ganas de conseguirla pero tampoco creo que es una planta tan tan buena ya lo verán o más bien dicho ya lo habrán visto en el vídeo donde la probé pero ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios dejen muchos likes si quieren que me la compre y quieren ver a macoto gastar sus billetes dónde están los billetes macoto bueno pues venga vamos a jugar el festival de la cosecha porque tenemos que cosechar cosechar plantitas bonitas plantitas del señor a ver de hecho aquí festeja el festival de la cosecha creo que pusieron un nuevo como se llama un nuevo mapa o no estoy seguro me habían dicho en los comentarios que habían cambiado el mapa como cuando hicieron lo de regreso a clases no que este es nuevo es nuevo es nuevo mapa no gente bueno déjenmelo de nuevo en los comentarios la gente que lo sepa porque pues está genial que hagan nuevos diseños para plantas contra zombies 2 a ver dice las granjas son fantásticas penny producen comida y luego yo me la como ese es el orden correcto sí bueno pues ya está es todo lo que dice pero está súper genial tenemos un nuevo mapita de granja aquí y no sé si ponerlo en el título del vídeo bueno tenemos plantitas un poquito básicas en nos ponen plantitas muy básicas porque dicen macoto no necesitas más tú puedes con esto y mucho más y la verdad es que es cierto tengo un lanzaguisantes nivel 10 tampoco estoy muy pobre a ver ahí está acabamos con los niños los niños son el futuro vienen muchos niños ojo cuidado que son demasiados niños igual y se nos pone complicado la guardería cuidar tanto niño siempre ha de ser complicado si no pregúntenle a sus mamás y papás no sé a lo mejor son hijos únicos y ahí lo tienen fácil pero también déjenme aquí abajo en los comentarios si son hijos únicos o tienen hermanos y si es difícil tener hermanos porque yo soy hijo único por desgracia porque bueno ya les había comentado en otro vídeo que tuvo un hermano pero bueno murió a los días de nacido porque nació enfermita ya les había dicho no esta triste historia sino pues si yo hubiera tenido un hermano me hubiera gustado eh me hubiera gustado ser el hermano mayor y no sé hubiera sido genial bueno ya está a ver ponemos por aquí más pincho hierbas pincho sí pincho hierbas a ver por aquí más lanzaguisantes y parece ser que cada vez veo más zombies eh en vez de que disminuya como que el doctor zombie nos está lanzando más nos está lanzando con todo todos los zombies que pueden no se los está atrayendo porque así es el doctor quiere que no estemos tristes a ver vamos a soltar por aquí esto y manzanitas para todos ya vieron es que eso sí es cosechar eso sí es eso a ver me trabo por tanta tontería que digo este eso sí es festival de la cosecha iba a decir estamos cosechando pues muchos hombres que bueno eso lo tengo que hacer pero en el otro juego en el de en el de atrapas zombies los cosechamos a ver por aquí pongo más y los hacemos sumitos sumitos de zombies o paletas quien quiere una paleta de zombie pues yo no es sinceramente a mí si me dijeran esta paleta es la más deliciosa del mundo quieres probarla yo diría sí pero si me dicen pero está hecha de zombies pues no entonces no que que se la coma otro se la coma el perro y ya está bueno hemos ganado el festival de la cosecha y estuvo rapidito igual y lo vuelvo a jugar porque bueno ya saben que podemos volverlo a jugar viendo un anuncio y nos llevamos tres peta granadas tres peta granadas y mil monedotas bueno no fue mucho no fue gran cantidad que nos hayamos llevado pero ni tan mal a ver continuamos vamos a ver un anuncio gente porque quiero volverlo a jugar estuvo divertido y así el vídeo no queda tan cortito porque está cortito también por cierto por cierto otra cosa que se me olvidó antes de continuar en este evento de festival de la cosecha pusieron otro calendario que bueno cada vez que te logueas aquí al juego te dan pues semillitas de estas de la cosecha de unas cuantas no te dan muchas te dan este unas cuantas de manzana mortero unas cuantas de peta granada unas cuantas de bomba de arroz pegajosa y así así que venga vamos a ver un anuncio y bueno gente ya estoy de regreso por aquí tenemos nuestra repetición gratis vamos a darle vamos a conseguir más semillitas de estas plantitas tan bonitas y bueno espero que se lo estén pasando súper bien espero que les esté gustando el contenido que estoy trayendo aquí al canal últimamente creo que he subido bastantes juegos nuevos algunos de roblox algunos pues no sé de otras cosas ahorita estamos pues bastante felices con angry birds 2 con plantas contra zombies 2 que serían los juegos principales de hecho se me hace extraño que ambos angry birds 2 y plantas contra zombies 2 sean los juegos principales aquí del canal porque les encantan debe de ser por el 2 no o sea que si juego algún juego que diga 2 creo que será mejor que el 1 tal vez bueno no lo sé ya no sé qué tonterías estoy diciendo pero me alegra que les gusten los vídeos que subo aquí al canal así que bueno la mejor manera que pueden hacer para apoyarme serían donando pero si no pueden la segunda mejor manera de apoyarme sería suscribiéndose dejando like compartiendo los vídeos y pues dándome un besito al menos en el chat diciendo macoto te doy un besito en la frente bueno eso me alegra la vida a ver pongo por aquí esto y pues tenemos nutrientes y no me da miedo usarlos bueno si me da un poquito de miedo porque los zombies son felices es normal tenerles miedo quien no le tiene miedo a los zombies bueno yo pero aparte de eso pocos pocas personas no le tienen miedo a los hombres si te encuentras un zombie en un callejón oscuro y de repente te dice dame tu cerebro yo creo que ahí si sales corriendo no bueno yo creo que un zombie no va a ser tan formal y te va a decir dame tu cerebro macoto te va a morder pues también tienen razón eh o no sé tal vez nos encontramos un zombie elegante que te pide por favor señor estaría usted dispuesto a dejarme morderle el cerebro y tú dices este zombie es elegante este zombie sabe lo que se hace y tal vez le das chance de que te muerda un poquito ya ven lo que pasa cuando macoto está solo y este se pone a decir tonterías pues esto es lo que pasa no para es una tras otra eh me pongo a imaginar cada cosa que bueno es increíble ese macotito como mola se merece una ola y creo que ya gané no hemos ganado bueno creo que hasta se me hizo más fácil que la primera vez que lo pasé ya está ya vieron cómo disparé pero no disparó nada bueno a ver si aquí nos tocan mejores recompensas vamos a ver por aquí nos tocan 10 de peta granada y por acá hay 3 de peras zombidita bueno pudo haber sido algo mejor pero de todas maneras no vamos a pedir aquí peras al olmo peras zombiditas y pues ya estaría y nos sale un anuncio de la persecución de penny bueno de la cómo se llama la búsqueda de penny y ya estaría espero que les haya gustado un montón este vídeo hoy estuve más gracioso que de costumbre creo yo o como que desvaríe más que otros días espero que les haya gustado ya saben si les gustó y quieren más vídeos de plantas contra zombies 2 más de este evento de festival de la cosecha o yo no sé simplemente apoyen los vídeos con su suculento like compártanlo con sus amigos suscríbanse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao